En un operativo conjunto realizado la mañana del martes al interior del Terminal Terrestre Internacional de Tacna se logró incautar medicamentos de dudosa procedencia y que era expendido sin ninguna medida de seguridad. El operativo que se inició a promediar a las 11.30 de la mañana estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional, Ministerio Público, DIGESA y personal del sector de salud. Este operativo se desarrolló según la directora ejecutiva de DIGEMIN, doctora Elizabeth Caimelino, al conocer que se vendían medicamentos de dudosa procedencia y bambas. Aparte de eso, las condiciones sanitarias, ya ves, todo hacinado, mezclado con otras cosas, mezclado sobre todo con alimentos. Y el otro tema es que están productos sin registro sanitario, o sea, ¿qué garantía tiene la gente que viene acá a comprar? Ese producto puede haber sido hecho con cualquier materia prima, de cualquier manera, puede tener contaminación. Al término del operativo, se realizó el llamado a la responsabilidad de los vendedores de estos productos para evitar sanciones futuras. ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina